Muy buenos días, teleauditorio de Canal Multivisión. Mi nombre es Yuri Contreras, soy médico jefe de distrito de Guasacapán, Santa Rosa. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante debido a los antecedentes que nos preceden en estos días y lo más importante de hablar estos días debería de ser las medidas higiénico-sanitarias que toda persona debe tomar para la prevención de enfermedades. ¿Por qué? En primer lugar, el ser humano es la única persona que tiene uso de razón, por lo tanto, es la única persona que puede diferenciar qué le puede provocar o no una acción que le conlleve al deterioro de su salud y que tiene en sus manos la posibilidad de actuar a tiempo en la prevención. Por eso es que nosotros, como salubristas, nos enfocamos en este tema pensando en que su salud es nuestra ayuda y responsabilidad en que usted la mejore. No que seamos responsables de ella, sino la mejore, porque nosotros apoyamos para que usted tenga una mejor salud. ¿Y cómo? Le explico. En primer lugar, las medidas higiénico-sanitarias son de rutina, o sea, tienen que ser ejecutadas en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Son hábitos que se forman en el hogar, en la casa, o sea, se adquieren de familia. Ejemplo, cepillarse los dientes, lavarse las manos después de defecar, después de estar en contacto con cualquier sustancia. Pero lo más importante es antes de ingerir alimentos, antes de tener contacto con las personas. Uno debe de lavarse las manos correctamente. Y la aplicación de lavado de manos es sencillo. Es el uso correcto de agua, jabón y una frotación adecuada de cada uno de los espacios interdigitales, o sea, en medio de los dedos. Seguidamente, es el cuidado de la toma oportuna de agua. En este tiempo, sobre todo, de mucho calor, es importante tomar agua, mantenerse hidratado. ¿Cuánto? Aproximadamente dos litros al día. Seguidamente, está el saber estornudar correctamente. Porque yo puedo estornudar por un aire, por un viento que produce una reacción normal. Y lo mejor es hacerlo de esta manera. ¿Sí? O si uno tiene una toalla, o en este caso, un pañuelo, o bien una servilleta, pues lo correcto es llevarla a las manos y hacerlo de esta manera. Lo incorrecto es estornudar al público al aire libre. Otra forma también sería de esta manera. ¿Ya? Tratando de evitar que nuestro estornudo sea una expulsación hacia afuera. La siguiente medida es el cepillado correcto de los dientes. Es importante cepillarse los dientes tres veces al día y cuando se come cualquier sustancia o alimento. Es importante que nosotros nos cepillemos los dientes de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba y tus muelitas en forma circular. Así dice el anuncio. El otro aspecto importante es el baño. ¿Cuántas veces me debo de bañar? Pues en una área tan calurosa como la Costa Sur, debería de ser dos veces al día, por la mañana y antes de acostarse. ¿Me debo de aplicar siempre jabón? Sí, en el cuerpo, mas no en el cabello. En el cabello debe de ser uno o dos veces por semana, porque si no se resquiebra o se raja. Igual la aplicación de jabones o cremas debe de ser en forma adecuada e hidratante. Por último, el lavado de los alimentos que consume. Por favor, si son frutas de la temporada, lávelas antes de consumirlas. Si son alimentos, cósalos. Si son alimentos que se van a comer crudos, por favor, verifique que sean del día y que tengan sobre todo la higiene necesaria o que vengan de una procedencia segura. Por último, quiero pedirles de favor, atendamos a los niños. Nuestros niños son las personas que más cuidado debemos de tener con ellos. Usemos medidas higiénicas saludables. Desde enseñarles el hábito de defecar y orinar correctamente en cualquier servicio sanitario, no en cualquier lado. Dos, que aprenda a lavarse las manos en todo momento y en todo lugar, como buen hábito de higiene. Y por último, el que una persona presente cualquier sintomatología, ya sea diarrea, tos, fiebre, estornudos, rinorrea, pues puede venir a cualquier servicio de salud donde con mucho gusto nosotros le atenderemos. Recuerde que, como institución del Estado, somos los garantes de la salud del pueblo de Guatemala. Por eso necesitamos que usted, en su casa, nos apoye, usando y haciendo medidas higiénicas correctas. Pero lo más importante, estamos para servirle. Búsquenos. Los servicios están aperturados. Hay servicios de 24 horas y servicios de 8 horas. El Centro de Salud de Huazacapán es de 8 horas, igual que este servicio donde estoy hoy, que es el Centro Comunitario Reforzado de Poza de Aua. Así que para los amigos de Multivisión, muchas gracias. Para todos los teleaudientes, gracias. Esperamos contribuir un poco en esta ayuda. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!